Definitivamente el hype de muchísimas de las marcas más grandes ha bajado bastante. Esto le ha permitido a otras marcas que a lo mejor tienen una participación de mercado un poco más pequeña, de empezar a estar muy de moda, de empezar a arraigarse en los consumidores. Y el día de hoy te traigo una marca diferente. Es mi primer par de ellos. Lo quiero probar, lo quiero estrenar y enseñarte todo lo bueno que tiene este par. Vamos a verlo. Así es amigos, el día de hoy tenemos un Sneaker Review más un Sneaker Review diferente, pues es una marca que realmente no hemos tenido acá en el canal, del cual ha habido mucho ruido. Realmente yo he tenido mucha curiosidad desde hace un buen ratito como de probar este par específicamente, esta silueta y tengo que agradecerle a mis amigos de Salomon México que me enviaron este parecito para poder enseñárselos y compartírselos a todos ustedes a través de este video. Entonces obviamente un gran shout out a Salomon México. Si quieres comprar alguno de sus pares lo puedes hacer directamente en línea, así como en cualquiera de sus retailers o en algunas tiendas que también manejan la marca de Salomon directamente, pero aquí te voy a enseñar específicamente todos los detallitos de este par. Vamos a empezar directamente con el unboxing, amigos, pues tenemos una cajita bastante básica de Salomon. Es toda de cartón en este pues tono natural del cartón con ciertos logos de Salomon. Por ejemplo, aquí al ladito tenemos el texto de Salomon. También acá por la parte de enfrente tenemos el texto de Salomon y por la parte de abajo de hecho está padre porque tenemos ahí como una diferente guía de tallas bastante grande que de hecho también hay una guía de tallas en mis historias destacadas para que la vayas a checar que yo sé que es algo que siempre se utiliza. También por este ladito tenemos el detalle de las tallas. Este par de por acá es un 29 MX 11 U.S. Ya sabes que ese es mi true to size y para este par esa es la talla que te recomiendo. O sea, que te vayas a la talla si es que tú también quieres comprar este parecito de por acá. Levantamos la tapita. Realmente no tenemos nada especial. Un papel bastante genérico en el mismo color pues blanco, normalito, nada diferente. Y quitándolo tenemos este bonito par de Salomon XT6. Este parecito de por acá amigos como te digo yo tenía bastante ratito queriendo probarlo porque lo veía muchísimo en redes sociales. Hubo vamos a decir a lo mejor como de un año y medio tal vez dos hacia la fecha en que empezamos a ver mucho como esta moda de utilizar como outerwear, como ropa que normalmente utilizas pues en la naturaleza como para explorar, haciendo hiking pero traído directamente a las calles y es donde ahí la popularidad de Salomon realmente empezó a crecer como muy, muy, muy fuerte y específicamente las siluetas del XT6 como es esta así como el XT4 fueron yo creo que las principales que empezamos a ver realmente en todos lados en redes sociales. Obviamente que cuando empiezan estas tendencias de la moda que empiezas a ver algo por todos lados naturalmente te entra la curiosidad al menos así es mi caso en el que digo ay es que por qué lo estoy viendo tanto debe de ser algo muy bueno para que todo mundo lo esté usando y para que realmente se haya puesto a la moda. Algo de lo que se ha caracterizado Salomon pues prácticamente desde su creación es para hacer realmente productos como te dije que están hechos para la naturaleza, para el contacto de irte de hike, para irte a la montaña, irte al río, hay muchas botas, hay inclusive ropa impermeable, hay muchas cosas como muy específicas para ese uso pero claro que con esta reciente tendencia de utilizar ese tipo de prendas en las calles es donde empezaron como a explorar mucho el tema del lifestyle y estas siluetas del XT6 y XT4 son las que más empezaron a adoptar. Este de por acá es el colorway Lunar Rock y la verdad es que me parece un colorway bien bonito. Tenemos este upper con materiales entre sintéticos como diferentes plásticos así como la malla textil que ya normalmente veríamos que se siente bastante transpirable pues tienes diferentes hoyitos a lo largo de todo ese mesh que viene siendo un color pues como un gris celestito con un toque así de celeste bien chiquito y me gusta y los diferentes paneles que le dan refuerzo que vienen en estos cortes plastificados a lo largo del upper con diferentes textos como Salomon así como del otro lado diferentes tecnologías que se están utilizando en este para y siento que le dan como mucho este toque así como futurista como moderno y como de uso ¿no? o sea como uso rudo por así decirlo. Un punto característico de los Salomons especialmente el XT6 tenemos estas Infinity Laces que vemos por la parte de arriba que son unos cordones bien delgaditos que hasta parecieran de estos cordones como de paracaidista que inclusive tú no los amarras de manera normal como amarrarías cualquier otro par de tenis inclusive las puntas están ahí como cerradas entre ellos y solamente tienes este broche de acá para apretarlos o aflojarlos dependiendo de como los quieras utilizar y lo que está padre es que directamente los puedes meter ahí en la lengüeta para que no estén como volando mientras tú estés ahí caminando por la montaña o por las calles depende de donde quieras utilizar este par entonces se me hizo un truco ingenioso aunque sí te recomendaría que por ejemplo sí te midas los pares a la talla porque a pesar de que este sistema es bastante bueno si te quedan un poquito grandes los pares este cordón va a estar larguísimo y va a ser un poco inconveniente entonces sí mejor llévatelos a la talla como yo te recomiendo pero si tienes la oportunidad de merítelo adelante justo tocaba ahí un poquito de la lengüeta que es una lengüeta la verdad es que bastante delgadita que está también ahí amarrada al resto del sneaker tenemos detallitos en colores que son los únicos que vemos así como en diferentes donde viene el logo de Salomon así como Racing Product que hice por aquí en diferentes colores y siento que está padre o sea porque le da como un pequeñito toque al par y arribita tenemos también otro uso del logo de Salomon en esta ocasión solamente la S tenemos toda esta media suela también con bastante tecnología que la verdad es que se siente también bastante rígida por estas plaquitas de plástico que tenemos alrededor en ese contraste de color como cobre que también me gusta mucho como hace esa combinación de colores y por la parte de afuera tenemos este sistema como de track en la parte de la suela que te ayuda a tener un agarre bastante fuerte y a pesar de que si están como bastante altitos estos pequeños llamémosle tachos o tacos como normalmente le referiríamos aquí en México no se siente como si tuvieras tachones por ejemplo de fútbol o sea no se siente que estés tan arriba del piso y que sientas un poco de inestabilidad yo creo que por el contrario esto realmente este patrón de tracción si te ayuda a tener un buen agarre en el piso y a ver si estamos bajo la lógica de que este par fue pensado en que estés en una montaña vas a necesitar un poquito de esos pequeños tacos que vayan saliendo pero en las calles la verdad es que no se siente así como inestable definitivamente se siente bien algo que yo también pensé con el tema de los Salomons específicamente esta silueta es que iba a ser una silueta tal vez pesada tal vez muy dura inclusive hasta por cierto punto rígida pero la verdad es que no o sea si se siente obviamente un poquito más rígida la parte de la media suela o sea no te sientes como un cojincito que te hundes y eso obviamente es por temas de performance en los que está pensado este par es una media suela más rígida pero que te ayuda a tener un poquito más de estabilidad cuando estás caminando yo creo que ya depende mucho de gustos obviamente si es que tú vas por este par a lo mejor 100% por comodidad pero no eres tan fan de una suela que esté como rígida te gusta más como el tema del foam que se amolde las cosas o los sneakers a tus pies este no es el par pero si te gusta un poquito más de estabilidad al caminar y que no te sientas que te hundes esto definitivamente te va a gustar y la verdad es que también te da mucha como te dije estabilidad y se sienten bastante ligiritos los pares definitivamente o sea realmente no pesan mucho a pesar de que pareciera que son sneakers pesados no lo son y eso sí ayuda mucho a poder utilizarlos prácticamente todo el día yo utilicé este par prácticamente un día entero obviamente aquí en la ciudad no me fui a la montaña pero la verdad yo pensé que iba a estar muy cansado para el final del día y para nada se sienten bastante ligeros el ajuste que te dan como también estas leyes ayudan a que el par lo sientas pues firme en tu pie y no lo sientas así como volando y por ende no te cansa tanto porque no haces mucho esfuerzo al estar pisando o sea no le agrega mucho peso a tu pie y eso definitivamente me sorprendió me gusta y si se vuelven pares pues que son cómodos inclusive yo creo que hasta para viajes y cosas de este estilo este tipo de pares te van a servir bastante como te dije la verdad es que esta tendencia que ha seguido Salomon les parece que va a seguir pegando simplemente porque hace algunos creo que han de haber sido a lo mejor a principios de año hace algunos meses donde el artista Fade el artista colombiano de música urbana firmó contrato con Salomon y al parecer fue ahí como un deal en el que el mismo Fade el mismo Fercho era quien le gustaba mucho la marca él ya la utilizaba él era de sus marcas preferidas y por ende él fue el que tuvo el acercamiento con la marca de decir oye yo quiero trabajar con ustedes se puede hay oportunidad y obviamente que Salomon dijo claro que hay oportunidad porque como te digo están tratando creo yo de explotar esa parte como del lifestyle de si obviamente mantenerse firmes en su esencia que es el hiking el outdoors el estar en la montaña en hacer aventuras con sus sneakers y con sus productos en general pero obviamente que no pueden desaprovechar esta tendencia de llevar este tipo de pares a la calle y que la misma gente los ha adoptado para uso casual yo creo que ahí Fade va a ser una parte importantísima y de verdad es que yo me muero de ganas por saber qué es lo que va a pasar en el futuro hemos visto nada más por realmente que Fade ha traído ciertos diferentes colorways de Salomon en sus pies uno por ahí que parecía que era exclusivo de él y todo pero no hemos tenido como pasos firmes en una comunicación de esto es lo que viene de Salomon y Fade específicamente y ahí es donde yo siento que van a aprovechar cañón el meter Salomon directamente a las calles de sacarlo a la montaña o bueno no sacarlo pero adoptarlo también directamente a las calles y se me hacen oportunidades la verdad es que bastante chido este XT6 personalmente es mi favorito hay otros pares que te digo que tienen que se ven como más tipo de performance llamémosle al uso de outdoors el XT4 también es una buena silueta y algo que te recomiendo es estarte pendiente a las redes de Salomon porque seguido de repente sacan ciertas ventas en donde ponen estos mismos pares a descuento y pues se me hace todavía un mejor deal e inclusive hay muchísimos colorways que han salido ha habido colaboraciones sobre estos pares y es que es algo que te gusta pero el XT6 si fue una silueta yo creo que más me gusta y es la que más siento que ha empatado conmigo directamente desde Salomon es una silueta que me gustó mucho utilizar fue una experiencia la verdad es que bastante nueva para mí pero no por eso fue mala fue bastante buena lo recibí muy bien y te digo me da mucha curiosidad por todo lo que viene de Salomon en el rubro de lifestyle para el futuro quiero que me cuentes acá abajo en los comentarios que opinas acerca de este Salomon XT6 que opinas de Salomon en general te gusta la marca ya la probaste no la has probado házmelo saber todavía abajo en los comentarios y también dime qué es lo que tú esperas de esa colaboración entre Faith y Salomon si realmente solo va a ser publicidad si crees que hagan algún par específico de Faith házmelo también saber allá abajito en la cajita de comentarios y antes de que te vayas te voy a dejar dos viditos de este lado para que los vayas a checar y yo por mi parte ya me voy